Fue cuestión de ocho días. Hija de Carmen Salinas revela la causa de la muerte de la actriz. María Eugenia Plasencia, hija de Carmen Salinas, reveló la causa del fallecimiento de su madre y contó que es lo que hará la familia de la actriz para despedirla. Este 2 de diciembre, la Asociación Nacional de Actores informó la muerte de Carmen Salinas, sin duda, la noticia tomó por sorpresa el mundo del espectáculo en México y hasta hace poco se desconocía la causa de la muerte de la actriz, pero su hija, María Eugenia Plasencia, dio las primeras declaraciones. Punto. En entrevista con Javier Poza, el hija de Carmen Salinas, contó que hace unos días la actriz se había sometido a una operación por un problema en el intestino delgado de la cual ya no se recuperó. Punto. Lo que pasó es que ella tuvo una intervención quirúrgica y después, supongo que ya también la habíamos aburrido todos un poquito, y se empezó a dejar ir. Punto. Realmente fue cuestión de ocho días donde vimos que no progresaba, y aparte de tener un buen vivir mi madre, creo que lo que buscó y se ganó a fin de cuentas fue un buen morir. El hija de la actriz mencionó que su madre aún tenía planes de seguir trabajando, sin embargo, su salud se complicó tras la cirugía a la que se sometió. Punto. Nunca estuvo ausente de su profesión, amaba actuar, amaba leer y nunca tuvo planes de irse como se fue, realmente nunca detuvo su labora, jamás, en ningún momento. Punto. Trabajó toda su vida y tenía planes de seguir trabajando, no tenía planes de retirarse y mucho menos de fallecer. Punto. Nunca le gustó estar conectada a máquinas, nunca le hubiera gustado regresar a su vida sin que fuera 100% normal, sin que anduviera en su camioneta, sin ser una mujer independiente, jamás dependió de nadie. Punto. Era una mujer con una fortaleza bestial, pero yo creo que llegó un momento en que los seres humanos saben que termina su función aquí, y hay veces que ellos mismos no quieren seguir luchando, aunque tú tengas todas las ganas de que tu paciente salga adelante. Punto. María Eugenia Plasencia aseguró que tras dar la noticia de la muerte de su mamá muchas personas no lo podían creer, entre ellas Quintia Clitbo. Punto. Ayer que di la noticia, porque era mi obligación, la gente no me creía, me decían, no es cierto. La Clitbo se reventó, no lo creía, y Saura tampoco, Laura Zapata tampoco lo podía creer. Fue súbito, pero lo más importante es que mi mami no sufrió. Punto. Finalmente, contó que velarían a la actriz en una funeraria en Torreón. Confiesa que cada libro lo vendió en 300 pesos y todo el dinero que obtenía se lo daba Estercita, la mamá de Carlos Monsiváis, quien realmente firmaba cada uno de los ejemplares de la edición de Días de Guardar. Punto. No soy la corcholata. Punto. De pronto surgen los que saben y dicen, ¿cómo esa mujer está en la Cámara de Diputados? Quiero decirles que yo no soy la corcholata, soy una mujer que interpretó el papel de una borrachita, la corcholata. No saben si leo o no, no tienen por qué juzgarme por un personaje, pido que se me respete, yo no soy Juana Pérez para que digan que soy una vieja ignorante que no sabe. Gracias por ver el video. Día방 Rafael Monsiváis 10 ¿ zugéramos a leer los que estar juntos? VIVIOS 11